La reina del pop no tiene intenciones de retirarse de la música y está en plenas grabaciones de su próximo disco y como Madonna es experta en adaptarse a las tendencias, se suma al boom del reggaetón y prepara canción con Maluma. De acuerdo con Grupo Fórmula, en redes está causando revuelo un video Maluma acompañando a Madonna en un estudio de grabación, lo que levanta fuertes sospechas de que el Pretty Boy instruirá a la reina del pop en el camino del reggaetón. El colombiano conoció a la intérprete de la Isla Bonita, en agosto pasado durante los MTV Video Music Awards, y desde entonces no se volvieron a ver, sin embargo, Marvin Goffin, coreógrafo de Madonna, compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que se ve el encuentro entre ambos cantantes. En la grabación se ve a Madonna cantando en dentro de una cabina de un estudio de grabación, mientras que Maluma la escucha atento y sonriente con unos grandes audífonos. Se dice que, la reina del pop, lanzará su nuevo sencillo a finales de abril o principios de mayo, mientras que su álbum saldrá en junio. Punto. Hasta el momento, ni Madonna ni el intérprete de Ay Mala Mía, han dado información al respecto. Sin embargo, la story de Goffin confirma que estuvieron juntos en un estudio de grabación de Los Ángeles, California. Maluma y Madonna confirman colaboración. H.T.T.P.S. 2 puntos barra barra T.C.O. barra clasero bd2 2 z pic punto twitter punto com barras fpx chufo milenio hey arroba milenio hey 22 de febrero de 2019 an.